¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Añáseo, Yuki! ¡Estar es Kuremas! Y te invitamos a escuchar Luis Trano Vajación, tú eres Y BTS recibe el premio ASEAN GAME CHALLENGE Y de emotivo discurso Los chicos de BTS pudieron premiados Con un reconocimiento por su influencia positiva Que han tenido en todos sus fans Y los idols agradecieron con un mensaje especial BTS se ha convertido en un grupo exitoso a nivel mundial Dentro y fuera de Asia Pero el alcance de la agrupación Lo tienen gracias a sus fans Que también han sabido utilizarlo de forma cuidadosa Y procurando aportar causas positivas Es por ello que los idols de Beat Hit Recibieron un premio y dejaron algunas palabras Como agradecimiento ASEAN SOCITY las entregó como un reconocimiento Como ASEAN GAME CHALLENGE del 2020 Honrando por alzar la voz e inspirar a sus fans Principalmente por su labor En la abolición de la discriminación Gracias a su popularidad Los cantantes de Bangtan Soyundan Ha logrado conocer el mundo Y acercarse a sus fans Que provienen de diversos lugares Y esto los ha ayudado a percibir Las barreras geográficas de una forma distinta Y J-Hope señaló que ahora puede darse cuenta Que sin importar su raza o país Las cosas que las personas sienten No son muy diferentes de un caso a otro Por eso pueden sentirse identificadas Y crear una conexión Creemos firmemente que compartir estos valores universales A través de nuestra música Es lo que debemos hacer Lo que también es una manera de devolver A quienes nos aman y apoyan Taehyun también mencionó las diversas campañas Que el grupo ha liderado Y una de ellas fue Love Myself Describió los objetivos que plantearon Y la respuesta positiva que recibieron Por lo que señaló que las personas Que se unen para ser parte de estos proyectos Son realmente quienes están cambiando al mundo Jungkook mencionó que aunque el éxito de Dynamite Los hizo sumamente felices Fue mucho más especial saber Que la melodía levantó el ánimo De aquellos que han tenido tiempos difíciles A causa de la pandemia Estoy muy agradecido y feliz De poder generar tanta resonancia Con la sinceridad Nos aseguraremos De no olvidar quienes somos Y dar lo mejor de nosotros Los integrantes de BTS También mencionaron que Así como hay personas que Conocen Corea por el grupo Ellos logran conocer el mundo Por las personas Que empatizan con su música Y eso les ha dado un nivel de visión De cómo funciona la sociedad Los idols agradecieron a Asian Society Por hacer que la brecha entre Asia Y Estados Unidos Sea cada vez menor Por medio de los proyectos Para promover la cultura Y los valores Y Jin se transforma en un apuesto Y estricto profesor para BTS Jin se convirtió en un apuesto maestro En su más reciente capítulo De Room BTS El idol interpretó también su papel Que castigó a Jimin Por su comportamiento En el salón de clases Los integrantes de BTS Están listos para sorprender a sus fans Con el estreno de V Su próximo material discográfico Que tiene muy emocionado al público Que sigue su carrera Hace poco se lanzó El nuevo episodio de la serie Room BTS Un programa en donde Los siete idols De la empresa de Beat Hit Se enfrentan en diversas batallas Dinámicas y reñidas competencias En el episodio número 112 De Room BTS ARMY pasó un tiempo agradable Con los raperos y cantantes de BTS Quienes regresaron a su época De estudiantes Y se vistieron con uniformes escolares Como los chicos necesitan un maestro El elegido para interpretar Este papel fue Jin Quien se tomó muy seriamente Su personaje Y le dio vida A un apuesto maestro Con su outfit formal Y con una manera muy particular De tratar a sus alumnos El integrante mayor de BTS Impactó a sus colegas Y la audiencia Con su profesionalismo Pues en ningún momento Se salió de su puesto De autoridad Del salón de clases Jin se preparó muy bien Para ser maestro Usó un look elegante Y sofisticado Con camisa blanca De botones Pantalón y chadeco Color negro Y lentes Para tener una imagen Más intelectual La buena actitud Del maestro Jin Se transformó Cuando se percató De que Sus alumnos No estaban poniendo Atención a la clase Lo que pasó Es que Jimin Y Jungkook Estaban compartiendo Escritorio Y no perdieron el tiempo Para sacar su celular Y tomarse una selfie Lo que levantó La furia del profesor Jin J-Hope, RM, B y Suga Le pidieron al maestro Jin Que le confiscara su teléfono Para que no estuviera molestando Durante el resto de la clase Taehyun era el presidente Del grupo Así que trató De pedirle a sus colegas Que le dieran el celular Pero Jimin optó Por ir al frente del salón Y entregárselo al profesor En el detrás de cámaras Del episodio Jin declaró que Le había gustado mucho Ser un maestro de clases El intérprete de Dynamite Explicó Ser maestro es divertido Se adapta demasiado A mi personalidad Y estas son las cosas Paranormales en los videos De EXO Dentro de la carrera de EXO Hay MVs que son populares Por su gran producción Y efectos espectaculares Lo que algunos no saben Es que el grupo Ha experimentado Algunas situaciones Inexplicables Durante la grabación Del video musical De Mama Y algo misterioso Apareció en el clip Growl Muchas personas aseguraron Que el mundo de los Muere Y el de los vivos Está más cerca De lo que parece Existen miles de relatos Leyendas e historias Que hablan de sucesos Paranormales Que son inexplicables El mundo del K-pop No es ajeno A estos momentos Que involucran fantasmas Apariciones y series Que aparentemente Son de otro plano La agrupación de EXO Es una de las más reconocidas Dentro de la industria Del entretenimiento Y se han visto envueltos En casos perturbadores Y misteriosos Los raperos y cantantes De EXO Se caracterizan Por implementar Una gran producción En sus videos musicales Siguiendo una historia Desde su debut Sorprendente El grupo del pop coreano Ha experimentado Situaciones terroríficas Dentro de los sets De grabación En esta ocasión Estas son dos historias Tenebrosas Que vivieron los integrantes De EXO Durante las grabaciones De los videos Mama y Groll 1. Situaciones extrañas En el MV de Groll El MV de Groll de EXO Fue lanzado El 31 de julio Del año 2013 Actualmente el clip Cuenta con más De 239 millones De visitas Y la canción del grupo Alcanzó grandes puestos En las listas de reproducción Y registros de ventas Increíbles El video de EXO Recibió mucha atención Ya que los espectadores Se percataron De supuesta actividad paranormal El clip de la canción Principal del álbum Soxo Se grabó en la bodega De la escuela secundaria Industrial De Shin Dong Shin En el lugar Tres estudiantes Se habían quitado La live Y por eso Recibía el sobrenombre De escuela de los horrores En el minuto 1.10 Y 2.58 De Groll Aparecen sombras Que deambulan Por todo el set De grabación Lo que parecía imposible Porque el staff Era muy cuidadoso Con las tomas Para el MV En un comienzo Los encargados Del video musical De EXO No querían que Groll Se grabara en la bodega Pero la empresa de SM Insistió que sería buena idea La bodega permaneció Muchos años cerrada Hasta que los cuidadores La abrieron Para la grabación Del clip de EXO Se dice que El itinerario de este día Inició muy temprano Y terminó A altas horas de la noche No solo EXO Él fue testigo De las situaciones Sobrenaturales del MV Pues los integrantes De EXO Experimentaron Diferentes momentos Inexplicables Durante el rodaje De Groll Por ejemplo Sehun escuchó Una voz rara Que no pertenecía A la gente De la producción Ni a sus compañeros Lujan, exintegrante Del grupo Resaltó que vio a alguien En la zona De los cuartos traseros Y Chanjol dijo Que vio a Baekhyun Saliendo de la bodega Cuando Baekhyun Estuvo todo el tiempo Al lado de Kyungso Hasta el momento Ni el fandom Ni el grupo Ni el staff Se explican estas sombras Y los momentos extraños Que presenciaron ¿Crees que en el MV Había espíritus? 2. La extraña voz En el MV de Mama Los chicos de EXO Fueron invitados Al programa de variedades Beatles Cod En donde hablaron De su carrera Y sus proyectos Durante la conversación Salió el tema De lo paranormal Y los integrantes Del grupo DSM Relataron lo que escucharon Cuando grabaron El MV de Mama Mama fue el MV debut De los idols El clip musical Fue producido El 7 de abril Del 2012 Y actualmente Rebasa 80 millones De visitas En la plataforma De YouTube Baekhyun comentó Que en el clip oficial Se alcanza a escuchar Una voz extraña Justo en el minuto 4.16 Y que no era De ninguno de sus colegas El cantante De One Village Explicó Que esa voz Era de una mujer Pero solo se distingue En el video musical De Mama Y no cuando se reproduce El audio original La frase que se escucha Es gracias a todos En el idioma chino Esto fue tan extraño Que a Lai Incluso Se le erizó la piel Al igual que a Shunmin ¿Habías escuchado Esta historia? ¿Y Suga una vez Llevó a J-Hope A la sala de emergencias? Esto es lo que pasó Una vez J-Hope y Suga Tienen un vínculo Especial entre sí Y han habido muchos casos En los que muestran Su amistad Incluso hubo un momento En el que Suga Llevó a J-Hope A la sala de emergencias Durante una entrevista Se le pidió a los miembros Que compartieran Un recuerdo inolvidable Sobre el miembro junto a ellos Y Suga tuvo que dar uno Sobre J-Hope Suga decidió hablar Sobre el momento En el que llevó a J-Hope A la sala de emergencias Sin embargo Tan pronto como Suga Dijo esto J-Hope tuvo una gran reacción Ya que dijo Que ya había escuchado Esta historia muchas veces Luego se reveló Que Suga había llevado A J-Hope A la sala de emergencias Cuando se enfermó No solo eso Sino que Suga También se llevó a J-Hope En su espalda A la sala de emergencias